Buenas tardes, información en vivo desde la urbanización Manzanillo, segunda etapa, donde lamentablemente el jueves 27 de julio, un joven de 18 años se convirtió en la nueva víctima de la delincuencia y es que él fue asaltado cuando regresaba de estudiar. Vamos a conversar con su tía para que nos brinde mayores detalles de cómo sucedió este hecho y del estado de salud actual de su sobrino. Bienvenida, exitosa. Buenas tardes. Sí, mi sobrino llegaba el día jueves de rendir sus exámenes. Él está estudiando computación informática en un instituto estatal que tiene una beca, él se ganó una beca y venía rindiendo sus exámenes. Donde ha sido interceptado, él era plan de las nueve de la noche, todavía era temprano. El estado actual de mi sobrino es que en estos momentos él está presentando fiebre. Está presentando fiebre porque nos han dado el informe y nos dicen que él llegó con una infección, con una infección fuerte, la bala le destrozó el vaso y ha rozado parte de los intestinos. Él actualmente le han hecho una colostomía, él está con eso en esos momentos y nosotros vamos así a necesitar mucha ayuda con eso porque nos dicen que se tiene que cambiar y todo ello. ¿Cuál es el número para que las personas que deseen ayudar a sus sobrinos puedan comunicarse? Sí, el número es el 941-735-731. Ese es el número. Bien, entonces ya se ha brindado el número de ayuda para que se pueda apoyar a Brian Cosio Torres, joven de 18 años, que fue asaltado el jueves 27 de julio cuando intentaron robarle su celular. Esa es la información entonces que tenemos a estas horas de la tarde desde San Martín de Porres. Paráxitos en Lima 95.5. Paráxitos en Lima 95.5. Paráxitos en Lima 95.5. Paráxitos en Lima 95.5. Paráxitos en Lima 95.5.